Hey buenas a todos aquí WillyRez comentando y estamos de vuelta en Minecraft y bueno después de estar... cuando estuve ayer como... bueno tampoco estuve demasiado pero sí que estuve 40-30 minutos no me los quita nadie estuve destrozando bichos para que me diesen shaders de estas luego estuve metiendo también algún que otro ogro y me dieron también más ojos de estos y demás esto se utiliza para arco tal y cual bueno básicamente para nada ah... utilizando usos infinitos bueno es como el que tengo la verdad a ver... ok vamos para allá vamos para allá tin 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 así que bueno esto es lo que he estado haciendo voy a hacerme la armadura a poder ser una armadura entera a ver cuantos... creo que según estuve calculando debería de tener suficientes vale esto va tal que así esto va tal que aquí y... me da para otra uff no no me da me cago en todo vale a ver lo primero y más importante la pechera Así Vale, como es Vale, esto ya me suplanta Tengo que guardar tres de estos Esto aquí Y el Steam Lo voy a cerrar Ya está Y aquí no ha pasado nada A ver, esto necesitaría Ahora mismo Unas botas y unos pantalones Las botas ya las tengo Ahora un casco Y para hacerme el casco ¿Cuántos necesito? Ja, y una más, ¿verdad? Necesito una más Esto no funciona así A ver Casco, ¿dónde estás? ¿Esto qué es? Ojo legendario ¿Esto para qué es? ¡Uh! 23 usos Esto, 23 de fuerza A ver, a ver, a ver, a ver Un ojo legendario 23 Y la mía ahora mismo tiene 22 Ah, bueno Tampoco voy a venir muy arriba Bueno, la mía ahora mismo tiene 22 Y bueno, en caso No he visto cómo se hacía el casco Vale, con esto ¿Cuántos tengo ahora para cubrir? 6 6, 7 Voy a ir a por más, chicos Voy a ir a por más bichos de estos Eh, que me quedan todavía Y ahora vengo Hasta ahora Bueno chicos, creo que ya está O sea, he matado a 3 o 4 Y me ha sorprendido Eh, eh Champion 21, ya está Vale Me ha sorprendido porque me ha pegado Me han tirado Ahora mismo una bola de estas Ahora no están los bichos que quería, ¿no? Zanahorias Tengo a alguien que me va a pegar Por la espalda No Vale, bueno Los bichos estos normales A ver si me matan Matadme Mátame No voy a dedicarme a pegarles a saco A ver hasta si alguno me mata Matadme Matadme No quiero vivir No quiero vivir Vale, ya está Pues bueno Tengo 22 No está mal Vale Pues me estaban disparando Y como tengo la armadura esta Eh Casi me protegía prácticamente Me bajaba medio corazón Nada más O sea que súper, súper, súper bien Vale Entonces una vez que tenemos esto Vamos a hacernos el casco Uy, va Lo tiro, ¿sabes? Soy así de guay Ahora Uah Tengo esto Estoy 100% recubierto Vale, 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 vale Ahora ¿Qué nos tenemos que hacer? Nos tenemos que hacer El ojo Y para hacer el ojo Se necesita una barrita De shadow Que creo que Por favor dime que tengo Uno de estos Y uno de estos Vamos a craftearnosla aquí Por si acaso Esto va así Shadow bar Dime que esto va Aquí Y esto va Aquí Ah, no Madre mía O sea, he ido por esto Bueno, olvidadme Perdóname Chicos, perdóname He ido por esto Pensando que necesitaba Tres Y necesito tres de estas Por lo tanto Tengo que ir al nether De todas formas Tengo que ir al nether Ahora otra vez Para hacer un agujero Para invocar Al witcher ¿Witcher? ¿Witcher? No sé ni a qué bicho Tengo que invocar El caso es que tengo Que encontrar una Zona Eh, más ¿Por qué tengo Ahora otro portal, tío? Ah, porque se me cerró ese Es verdad Tenía que haber venido aquí Con el mechero Bueno, pues casi que mejor La verdad Eh, ese es un buen sitio Para spamear al bicho Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que ese sitio Está bien Dicen que Bueno, simplemente tienes Que encerrarle Y empezar a pegarle Y que puede tardar De cinco o diez minutos Simplemente dándole El clic derecho Con el Con este Con el bowhead Que es lo que tengo Ahora mismo, esto Así diez minutos Dicen que se tarda De todas formas Yo voy a intentar Matarle con la espada Anda, mira Qué suerte Gemas de estas Se parece un montón Esta gema A esta Bueno, en el caso A ver, ¿dónde está esto? Solo necesito Un enemigo Que me dé ¿Cuántas? Seis Estoy jugando en difícil, ¿no? Es normal, tío Hombre, vamos a jugar en difícil Por favor Estoy jugando en difícil A ver cómo A ver cómo voy ahora Yo creo que ahora Me quitarán muy, muy poco Sinceramente A ver Esto es de algún por ahí Que me acaba de meter Un guantazo ¿Qué? Hola, hola, hola Ah, que no No tengo las armaduras Encantadas Y estas Sí que lo están Vamos a coger toda la experiencia 267 niveles Lo típico, vaya 267 niveles Vamos a bajar aquí Esto brilla Uy Esto fuera Vale Vamos a desencantarlo Esto está desencantado Y vamos a desencantar También esto Desencantado 318 Señores ¿Quién da más? Vamos a encantar esto Protección al máximo Protección de fuego Vaya, pues no Ah, protección de fuego Proyectiles Voy a encantármelo Con proyectiles Proyectiles Thorn Esto es que se refleja El daño Pero es que Normalmente nunca me atacan Y esto no se rompe Bueno, vamos a meterle esto Son 24 Nada más Prefiero meterle Protección de proyectiles Oye Ah Protección de proyectiles Thorns Vale Encantar Pero me va a salir Hasta barato y todo Protección de proyectiles Puedo hacerle Protección al fuego Pero es que Realmente me da Absolutamente igual Ahora sí Pero el resto de bichos Ya me voy a ir a otra dimensión Y allí no va a haber fuego Así que Protección de fuego Caídas también Y thorns Vale Madre mía Y ya no tengo Ni cosas Bueno, no sé ni en qué Gastarme la experiencia Ahora mismo 211 niveles Que tengo ahí guardados De haber ido Es que te da muchísima experiencia Al principio pensé Oh, es que necesito experiencia Y ahora que sí Eh Que sí el dragón Que me ha dado 100 niveles Pues apaga y vámonos ¿Dónde íbamos? A matar al bicho este A ver Tengo protección de proyectiles El fuego me puede hacer daño Pero los proyectiles Voy a reírme en su cara De los proyectiles De hecho solamente necesito 6, ¿no? ¿Cuántas eran? 6 Estas son 6 Me estás diciendo Que no hay ningún bicho Por aquí De los que pueda pegar Que no seas tú Dragoncillo Mira que hay uno, ¿no? Dios, tengo un miedo Por el dragón Mira, ahí está Voy a acercarme un poquito Uf, la que te va a caer ¿Qué? No te mola No te mola este rollito Venga, anda Vente para acá Te hago el lío Te hago el lío Y te caes Y mirad ¿Cuántas más has dado? Uf, me quedan dos Vamos a probar Con tu colega Ahora, si no me haces Ni daño Pringao Buah, chavala Que te voy a caer ahora Que no me haces ni daño Con tus proyectiles ¿Eh? Tengo 11 Vámonos A matar al Wither Esto al Wither Al Al ojo ese O como se llame Buah, chicos Soy súper poderoso Soy súper poderoso Por cierto Había otra dimensión En la que podía ir Creo que os lo dije En el episodio anterior La dimensión de la nieve Que no se me había ocurrido De todas formas Bueno, no se me había ocurrido Vaya Pero quiero ir a esta Que ya estamos cerca Y podemos invocarlo Al bicho Así que Vamos allá Pim, pim Puede ser que en este episodio Se llame episodio A ver Iría a dormir Pero es que me da igual Ahora sí Molten Tal y cual Pues la verdad Es que son mucho más fáciles Los bichos del End Que los del Nether Pero muchísimo Esto va aquí A ver ¿Qué falta ahora? A ver No, si verás Verás que me van a dar Me van a dar el día Hoy los bichos estos ¿Y cómo narices Se consigue la nederrite esa? Yo tengo nederrite De esa Yo lo sé Sé que tengo Vale, menos mal Digo, ya lo que me faltaba Tuviese que pegarme otra vez El paseo al neder Ya ves A ver El plan es el siguiente Meter Esto con esto Que me dé una de estas Esto aquí Un ojete Madre mía ¿Qué nos iba a decir al principio Que íbamos a conseguir llegar hasta aquí? Vale Vamos a meter todo esto por aquí Armas y armaduras Que una vez utilicé Cayeron en el olvido Esto ahí ¡Pero güey! ¡Venga, ve ya! Vale, voy, voy, voy Tranquilos Soy socorrista Vale ¿Cuál es? Es este por aquí Vale Supuestamente dicen Que dan muchísima 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 experiencia Acabo de ver un sitio En el que puede ser Que lo invoque Se me ha ocurrido invocarle aquí Directamente En este pasillo Pasillo Que me ahogo En este pasillo, digo Está bien, ¿no? Yo creo que es un buen sitio A ver Voy a ponerle de altura así Para que no pueda pasar Ni salir Así Un día Tienen que hacer Una especie de Super Dungeon Perdón, de super Bueno, ahí no se Ahí no cabe No cabe ahí Bueno, creo que venga El dragón a tocarme La moral aquí Eso va así Esto va aquí Esto va como Por aquí El dragón, tío Olo, 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 olo Esto lo ha hecho el dragón Así porque sí Estoy viendo que el dragón Me la va a liar El dragón me la va a liar Ya veréis, ya Ahora voy a construir hasta aquí A ver, se supone que la idea Principal de esto Es Voy a hacer aquí un punto Vamos a llamarle en plan Fight Es decir, donde voy a luchar Y Por si yo que sé Por si el dragón destruye Mi portal Y me matan Y tengo que aparecer Super lejos No sabéis Mis paranoias Me quedan No me queda Neder De esta Vale Puf No llego hasta ahí arriba Por aquí Por aquí Vale, a ver Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es tener un agujero Por el que invocarle Supuestamente este bicho es enorme Así que voy a invocar ahí Ostras, es grande Es grande Ostras, Julián ¿Qué acaba de pasar, tío? Es No puedo hacer nada Es enorme, sí Pero no me quitar daño Pringa Es como se puede saltar Pringa Lava, tío No, lava, no Lava La lava sí que me quema Vale, y me huye, tío Pues No quieres que te diga ¿Qué pasó de ti? Que vaya a buscarte Que vaya a buscarte Llámame o algo Se me escapa el watcher, tío Yo es que ya no sé Ni qué hacer con mi suerte Empieza a... Tiene un dragón en el nether, tío Es que ese dragón Es un estrabicho este No, pues nada Vamos a donde tú quieras Vale, lo puedo encerrar ahí Solo tienes 3500 de vida Hombre, si quieres podemos Estar así todo el día Hasta que me empuja el dragón Y me tira la lava Eso me muera de hambre Porque no puedo parar a comer Seis O sea que Era verdad lo de los 10 minutos así Pero teniendo en cuenta que Tengo que meterle 10 golpes para bajarle 60 Tengo que meter 100 golpes para bajarle 600 Tendré que meter unos 500 golpes para bajarle 3000 Eh, que se me mueve ¿Dónde vas, champion? Es que es más rápido así que incluso con mi... Yo digo, me matará, no sé qué Y un huevo Este bicho es un inútil Solo que tiene más vida El gordaco Que yo que sé Madre mía, tío Madre mía, qué fracaso O sea, yo digo Este ya se me pierde en el nether Bueno, ojo Que capaz soy de que todavía se me pierda No, pero mientras tanto os voy a contar una historia O sea, no sé por qué está ahí el dragón En serio No tengo ni idea A ver Pin, pin Está disparando a la nada No sé que está disparando Pero bueno, el caso es que ya le he bajado 1000 No llevamos nada, ¿no? Llevaremos un minuto o algo así Disparándole O sea, que no puede ser que tarde tantísimo Tirin, 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 tiririn Mirad, veis arriba a la izquierda que pone The Watcher Y pone en plan como su imagen, ¿no? Y se ve nada O sea, se ve creo que eso es la boca, creo Y pone debajo que es el enemigo Bueno, mientras no me ataque el dragón Le va bajando la vida poco a poco Le entro en todos los daños Que ya es algo Bueno, no está mal, mira Le voy a acabar matando O sea, le queda un poco más Y le queda la mitad nada más Ahí viene el dragón Haciendo de las suyas Creo que ese dragón no me dejaba No me dejaba hacerle daño siquiera O algo así me suena, vaya La mitad Mira, voy a ponerle el cronómetro A ver cuánto tardo Cronómetro Es que el teclado tiene cronómetro y todo Justamente cuando lleve queda 1700 Y el cronómetro dice que lo actives Ya, justo Pim, 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 pim Oye, pues este bicho es súper tocho Por cierto, solamente se puede spawmear aquí No sé si os lo he dicho antes Y la verdad es que está mejor Imaginaos, yo que sé Que lo invoco en la mina Y de repente empieza a subir Como ha subido ahora Y me revienta la casa Vamos, me da algo Lo que no sé es a dónde está disparando Porque si veis, sueltan unas cositas moradas Y está disparando a algún lado Pero vamos, que no tengo ni idea No tengo ni idea, de hecho Me va bajando la vida No sé cómo lo habrán matado Lo habrán matado a otros youtubers Porque cuando lo hizo Captain Sparklet No lo vi, la verdad No sabía ni que era un ojo gigante The Watcher Hay una película que se llama así O un juego o algo así La película sé que había una película Lo único que me parecía demasiado mala Por la carátula Y dije, no voy a ir a verla No puede ser Vale, ese bicho rojo ¿Qué hace, tío? ¿He hecho la técnica de la estatua? ¿O que me viene a atacar? ¿Me viene a atacar? ¿Me viene a atacar? No, me viene a atacar los huevos Verás que te la llevas Te la llevas Te lo he dicho Te la vas a llevar Te la vas a llevar Te la vas a llevar Te lo dije Te la llevas, te la llevas Te la llevaste, tío O sea, aquí Quien avisa es traidor Pero avisa, ¿sabes? Nada, voy a aprovechar A comer una zanahoria, tío Que son buenas Tienen vitaminas Tienen vitaminas, seguro A ver, tío Yo no voy a ir a por tío O sea, eso Lo puedes tener clarísimo No te me quemes O sea, no me seas pringado Y te quemes, tío Dios Te voy a reventar la cabeza Batracio Madre mía Me ha salido mi lado más agresivo A ver si que no es el momento Pero El Watcher este es un pringado, tío A ver, no voy a perseguirte Por todo el nether, tío O sea Te lo puedo decir ya Tío ¿Quieres venir para acá? O sea, a ver Puedes venir Quieres venir para donde quieras Pero Vente a un sitio En el que te puedan cerrar Por lo menos, ¿sabes? Vale, ya he perdido otra vez Al ojete este ¿Quieres venir, tío? Oye Serás inútil Vale, vale, vale Bien, bien Ahí, ahí, ahí Baja a tierra Bien, bien, bien Bien Que no, tío Que paso de ir para allá Vente para acá Vente para acá No, ven tú para acá Oh, tío ¿Tienes miedo o qué? ¿O qué pasa aquí, tío? ¿Por qué no quieres venir? El dragón Nada, yo es que Soy demasiado bueno Y mato a los jefes a pares ¿Sabéis? Oye, tío Bueno, es cuando no me quede enganchado En la nada Dios ¿En serio, tío? Empújame, ayúdame algo, tío Para Oye, ayúdame salir de aquí, tío Dios Ahora Y pierdo el ojo Ah, no, estoy arriba Aquí abajo hay lava Y no quiero caer No quiero que caigas en la lava Bueno, tus cosas Tú me das igual Vale, vale Creo que te se ha vuelto a quedar Encerrado el pringa Dios Tengo que ir a por él A ver, señor Watson, tío Ese señor Watcher Tiene pinta de ser De que es importante Bueno, iría a matarle a Vale, se ha quedado atascado ahí Se ha quedado en una situación de De que le van a bajar De 30 en 30 Le va a bajar la vida ahora Madre mía, la que le está cayendo Me está con el dragón De su padre Venga, venga, venga Muere, 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 muere Muere, muere, muere Murió Vale, está bien eso Vale, a ver Da 100 lingotes de no sé qué Y experiencia 100 lingotes de esto Vale ¿Y con esto qué me podía hacer yo? Una armadura, ¿no? O algo así Una armadura que me la paso Por el mismísimo Ahora mismo La armadura, la verdad Y divine ¿Esto para qué es? 18 2 Saltas el doble de alto Daño de caída Lo de reduce Y te añade 6 de daño Que bien Bueno, pues nos vamos No sé qué hay que hacer ahora Oye, tío Oye, tío, no me toques el pie Oye, pero que ¿Pero esto qué es? Por favor Dios mío, tío En serio, eh Pero es que estoy en un mundo Super bugueado Claro, como se le va a cargar al dragón Y no yo Me tire para abajo Me la juego Que le den al dragón Que le den a todo el mundo Que yo me voy Me voy Me voy a casa Me voy a casa Vale Oh, por cierto Al dragón le quedaba poco ya de vida Eh, tú, tío ¿Qué haces aquí? De tu casa, hombre Lo que me faltaba, tío Bichos de esos en mi casa Ay, vale Vale, vale, vale Pues bueno Vamos a dejar esto aquí Ostras, he conseguido un montón de cosas Eh, me derrite ore Prometheus Bluefish Bluefire, perdón ¿Cuántos son? De 24 No sé ni cómo se consiguen Te permite volar, tío Flipas Esto molaría Para los reinos Hay algunas zonas En las cuales Oye, tío En las cuales estás ahí en plan Que le puedes caer Entonces te pones Vale, ya está 368 niveles Pues bueno, chicos Creo que vamos a dejarlo aquí En el siguiente episodio Nos pondremos a construir Y a lo mejor iremos a otra dimensión Así que nada Hasta aquí todos Si os ha gustado el vídeo Votadlo, por favor Lo agradecería Creo que ha merecido la pena Combatir al bicho este A campo abierto Así que nada Oye, tío ¿Qué le metes la cabeza ahí delante? Vale Así que nada Si os ha gustado el vídeo Votadlo Me molaría Y nos vemos en la próxima Sobre todo Y muchísimas gracias a todos Por ver la serie Adiós Adiós